DARPA, un prestigioso concurso en el que todo tipo de robots demuestran habilidades y tareas hoy en día desempeñadas por humanos en el ámbito militar o de rescate. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos, DARPA, por sus siglas en inglés, organiza este evento cada año con un desafío bien claro, evaluar las capacidades de robots humanoides para que puedan ayudar en la reparación de plantas nucleares o rescatar a personas atrapadas en edificios derrumbados, así como cooperar en tareas arriesgadas en caso de incendios. Un total de 17 robots realizan diferentes pruebas, desde saltar obstáculos hasta subir por escaleras. El desarrollo de estas habilidades les lleva a sus creadores más de un año de trabajo. El concurso, que premia al mejor equipo con 2 millones de dólares, atrae a las multinacionales. Basta con señalar que 8 de los equipos están subvencionados por Google. Aunque la reconocida compañía iRobot no participa en el desafío, la empresa diseñó una mano robótica de tres dedos que se utilizó da por varios grupos que se clasificaron para los ensayos finales de DARPA. El concurso se completa con una exposición tecnológica donde cientos de compañías muestran lo último de la robótica a nivel mundial.